En el jardín de los hospitales que te enseño la poesía, al joven enseño lo que es la minoría. Hoy no es ida y vuelta, pertenece en la ida, este gordo hace tráfico, negro con la comida. Pero bueno, en esta sabes que vas, en la rima en cualidad. Ey, sabes que lo va a fundir al carribar, pero es así. En esto, fíjate, te mato con secuela, estamos en esta escuela, este le funda al carribar hasta la rueda, porque se queda con hambre, te voy a enseñar a rapear. Ey, en el descanso sabés que te lo vas a llevar, pero no estoy en agua así, nomás que este es una pussy. Te pasé la barba, me trajeron al principiante del uni, pero bueno, sabés lo que va. Ey, el ligote es el comisario que en la computadora siempre está. Bien, 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 bien. Cuando rapeamos, mi hermano, queda claro que aclaramos, te rompo ya tu mente y así ya avanzamos. No acotaste una, brother, por eso ya se expande. Estamos en una escuela, no hay un preceptor que te salve. ¿Qué pasa, papá? Vos nunca la acotaste. Acote repetido contra mí, vos tiraste, pero... ¿Qué pasó, papá, si la toques sin detalles? Y si mames, me haces lo mismo que la clique cachetazo y a la calle. Es así, me hablás cuando te vas para rapear, es el gueto. Me decís que venís de antes y no entendés nada del respeto. ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué te pasa, brother? Si yo acá demostré ya que contra el gordito Kobe no se jode. ¡No! 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 Está re-derobado, Kobe! ¡No! Cuando el Kobe improvisa, vos sabés que va igual, ahora se mató mi hermano, yo te doy ya nuevamente. ¿Qué pasa si ahora revientas de escuela? ¡Palizo para el dicho! ¡Primer día de escuela! ¡Ay, qué pasa! Y el cover va improvisando andando Y vos ya la mochaste atrás mío Te vas quedando ¿Qué pasa? Y por eso encuentro los modos Me decís resistente a mí Cuando ya le rompí el orto a casi todo Y es así, brother Ya perdiste Te aclaro que después de esto No entendiste que El cover improvisa Y va dejando la melodía Pero las palabras que te metí en el orto Jamás se te olvidan Hablaste de un preceptor Te voy a enseñar que No podés competir contra Este rap un diseñador Porque no querés rapearme Sabés que soy mejor Pero no podés tener la Ay, me trabíles Te voy a la concha de mi vieja Al joven se me va Sabés que de esta mierda en las tetas Te voy a chicar Pero bueno En esto te voy a enseñar Que soy fiel Al rap le soy fiel Este de tetas seguro tiene 100 Pero bueno En esto Fíjate que me va a rapear En el rap En el hermano Sabés que te voy a enseñar Lo que es freestyle Porque en el rap Mato a mi adversario Si fuera flaquito Con esas tetas Ya está para el bañario ¡Lieco! 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 ¡Lieco!